Cris Monarres nos tiene el informe. Es una guerra política y en el centro están 5 millones de indocumentados. Ayer nuestra comunidad sufrió otro duro golpe después de que la Corte de Apelaciones del Quinto Circuito rechazó una petición de emergencia del Departamento de Justicia para levantar el bloqueo a los alivios migratorios del presidente Obama mientras la demanda de 26 estados republicanos liderados por Texas continúa su curso legal. Reprochamos totalmente estas acciones por parte de estos estados republicanos, acciones anti-migrantes que ha recogido el Poder Judicial y que está demostrando ser también de un corte anti-inmigrantes. Dos de los tres jueces rechazaron levantar el bloqueo al DAPA y la extensión del DACA argumentando la dificultad del gobierno para demostrar méritos en su apelación. Esta misma petición ya había sido rechazada por el juez Andrew Hanen de Brownsville y quien fue el que congeló los amparos migratorios bajo el argumento de que las medidas son anticonstitucionales. Y es por eso que le decimos a la gente que no hay que olvidar lo que está pasando porque ya vienen unas elecciones muy importantes y vamos a tener que cobrarles caro lo que está pasando con nuestras familias. Cabe mencionar que tanto el juez de Texas como los dos jueces que le dieron la espalda a nuestra comunidad fueron nombrados por presidentes republicanos a sus puestos. Expertos esperan que esto no influya en la decisión final sobre la legalidad de los amparos migratorios del presidente Obama. Reportando en vivo desde la ciudad de Burbank, yo soy Cris Monárez, Noticias 62, tu ciudad, tu equipo.